listo muchachos buen día vamos a trabajar en lo que es fuerzas conservativas y no conservativas alguien me puede decir que serán fuerzas conservativas de uno en uno son energías que se van como que almacenando como almacenando ya conservativa viene de la palabra del verbo conservar no cierto sí y conservar es mantenerse por ejemplo una lata de atún empacan al vacío en una en un empaque metálico y dura como cuatro años entonces cuando usted le abre a los cuatro años está igual que cuando estaba al inicio sí que cuando fue empacado la misma frescura después de cuatro años por eso se llaman conservas no entonces mire qué pasó en esa conserva de atún la frescura inicial es igual a la frescura final si lo mismo pasa con las fuerzas conservativas hay fuerzas conservativas que tiene que ser que el inicio es igual al final si que el inicio es igual al final una fuerza conservativa que se yo una prensa hidráulica por qué porque la prensa hidráulica cada que baja como es una máquina está programado para bajar con una velocidad y con una fuerza si y haga lo que haga baja con la misma es una constante si entonces esas son fuerzas conservativas si hecho entonces podemos decir en las fuerzas conservativas vamos a tener en nuestro caso no en nuestro caso la fuerza gravitacional la fuerza elástica y la fuerza la fuerza gravitacional por ejemplo la gravedad si me entiende que haga lo que haga usted mueva lo que mueva jale lo que jale baile lo que baile la gravedad sigue siendo nueve coma ocho es decir que el principio es igual que el final si entonces esos son fuerzas conservativas si listo muchachos entonces que serán las fuerzas no conservativas cuando no se son fuerzas que se consumen son fuerzas que se consumen pero verá que se consumen es una palabra un poquito exagerada recuerde que la fuerza no se crea ni se destruye solo se transforma pues a ver rubio complementele ahí o sea dice que consumen la energía mecánica al contrario que la conservativas ya muy bien por ejemplo por ejemplo nosotros ya todos los que estamos presentes hacemos un deporte si hacemos un deporte pues por ejemplo yo empiezo con una energía o una fuerza que se yo chapero feliz vea y activado para el fútbol o para el básquet y después de media hora de sacarme el aire qué pasó qué pasó con esa energía se va no es cierto las ganas quedan sí pero esa fuerza se va por qué porque usted está ahí y ahí y ahí juega y juega y juega y juega y juega que algún día tiene que cansarse pues es un ser humano entonces qué pasó se consumió esa fuerza suya como dice hidalgo se consumió pero dónde se consumió en seguir corriendo en jugar mejor en marcar en anotar sí entonces eso es por ejemplo yo voy con un auto de de carreras a 300 kilómetros por hora y hay una curva miren qué pasa en la curva qué me toca hacer frenar sí me toca frenar entonces mi automóvil que iba con una energía la pierde ¿por qué? porque tiene que curvar esa energía perdida en este caso se transforma en fuerza de rozamiento sí la fuerza de rozamiento cogió de la fuerza inicial y la menoró entonces mi carro ya perdió perdió un poco tuvo que pasarle al rozamiento estamos de acuerdo sí por eso cuando hay una transferencia muy rápida no sé si usted ha visto en las pistas de carrera que queda la como la brea de las llantas en el asfalto sí es porque esa pérdida se dio muy rápido sí entonces las las pastillas de los carros frenaron tan rápido el sistema ABS no pudo bloquear las llantas tan rápido y se sobrecalentaron y como el frenado fue abrupto empezó a desprender la sustancia que hace que frene de las llantas sí y por eso queda ese ese raspón negro sí en el asfalto así que pilas entonces en fuerzas con no conservativas primerita primerito perdón tenemos la fuerza de rozamiento también tenemos la fuerza normal porque la fuerza normal impide no es cierto porque mire yo aquí tengo una caja y esta caja es empujada hacia acá sí pero no se olvide que en todo instante la gravedad está para acá y la normal está para acá es decir que se meten y menoran mi cantidad de fuerza sí si no hubiera la normal en seguidita el empujo hecho y también tenemos algunas fuerzas externas que no son ninguna de las tres hay fuerzas externas fuerza de un planeta fuerza del sol que a veces se van perdiendo porque no son constantes sí aquí podemos poner fuerzas externas diferentes a estas tres listo hecho ya entonces ahora usted puede irse a la página 102 y ver el ejercicio que tiene ahí está resuelto el ejercicio pero ahora yo le voy a explicar para que me entienda qué hicieron en el ejercicio sí entonces vamos ahí ya listo simple, simple, simple mire me dice que la caja 1 y la caja 2 son iguales y que calcule el trabajo para que llegue a la posición x1 ¿sí? entonces todo el mundo dirá a ver profe debe ser lo mismo o debe ser diferente no sé a ver entonces vamos bien vamos bien ¿sí? ¿qué era el trabajo? ¿a qué era igual el trabajo? ¿a qué era igual el trabajo? fuerza fuerza por distancia ¿estamos de acuerdo? ¿sí? entonces usted me dirá vea profe el ejercicio me dice que de aquí a acá hay tres metros y así viéndolo más de aquí a acá hay más y encima aquí hay más hay una cuesta entonces mirará si no hay rozamiento en este sistema el trabajo de uno es igual al trabajo en dos porque son fuerzas conservativas ¿qué quiero decir? para nosotros hay un cambio supuestamente interno pero en realidad estamos haciendo lo mismo por ejemplo si usted quiere alzar esta caja de aquí mire y pasar acá la distancia es menor pero para poderle alzar hasta arriba la fuerza tiene que ser mayor ¿sí o no? entonces podemos decir menos distancia más fuerza ¿hecho? pero mire acá acá es una cuesta usted coge la cajita le va poniendo su cuerpo y va subiendo la cuesta ¿aquí qué pasa muchachos? hay mayor distancia pero usted aplica menor fuerza ¿sí? entonces los trabajos al final son lo mismo porque sí o no que le han dicho a ver resuelva este ejercicio haga como usted pueda usted hace de un método hace de otro método hace de otro método el otro copió pero al final el profe como revisa lo mismo les pone a todos diez si me entiende el trabajo es del mismo el trabajo es del mismo no importa por qué camino me vaya siempre y cuando sean fuerzas conservativas el trabajo siempre va a ser el mismo siempre ¿por qué razón? porque los trabajos se conservan pilas con eso pregunta de prueba pilas los trabajos se conservan ¿sí? entonces verá me voy a inventar me voy a inventar mirará digamos que el trabajo aquí aquí ¿cómo sería? fuerza uno por distancia uno y acá fuerza dos por distancia dos me voy a inventar digamos que acá como tengo una menor fuerza dos newtons pero tengo diez metros sí para que usted entienda que son iguales acá debería ser más o menos es un cálculo aquí debería ser diez newtons y dos metros ¿sí? para qué para que usted sepa que el trabajo es el mismo dos por diez veinte diez por dos veinte sí así es la relación por ejemplo no sé si usted ha visto cuando descargan camiones yo cuando era joven trabajaba en una empresa de logística descargando camiones sí entonces habíamos habíamos dos grupos los mayores y los jóvenes entonces los jóvenes decíamos a ver llega el camión saquémonos del aire y nosotros nos sacábamos del aire y en cuarenta minutos descargado el camión sudando cansadísimo sí y para reponernos o sea siquiera una hora pues cuánto nos demoramos en el camión en descargar una hora cuarenta porque la hora de descanso tiene que tomarse en cuenta porque me estoy recuperando sí en cambio vuelta a los mayores los de la vieja guardia ellos no sabían decir legal se están esforzando suave suave entonces ellos ocupaban la misma hora con cuarenta minutos pero iban bajando despacito sin sacarse el aire y a la final en esa hora cuarenta minutos también descargaban en el camión sí y ellos vean casi casi sin sudar esa es la diferencia sí que nuestro cuerpo es el que siente el cambio pero en realidad el producto final es el mismo sí porque ¿qué querían yo de la empresa? que descarguemos el camión y lo hicimos en el mismo tiempo entonces hemos hecho el mismo trabajo sí entonces esos son fuerzas conservativas muchachos si aquí me sale cinco julitos acá me sale cinco julitos entonces por eso era mi idea de que usted vea el ejercicio de la página ciento dos y si usted empieza a leer sacan la misma respuesta sí sale menos ciento setenta y seis coma cuatro julitos de la una manera y la otra también sale lo mismo pues yo no me quería perder el tiempo en estarle haciendo el ejercicio yo quería que usted me entienda de esta parte esto es como esto esto es realmente físico no importa el camino lo importante es llegar la respuesta es la misma hecho sí chéverazo chéverazo entonces ahora sí usted puede hacer la página ciento tres entonces mire dice cuál es la diferencia fundamental entre una fuerza conservativa y no conservativa ya su nombre lo dice no sí la dos indaga y investiga porque una fuerza conservativa no depende de la trayectoria presenta tu trabajo en un informe de una página no llore no llore tranquilo la dos no va a ser ya le veo ahí que hayan se desmayar por presentar un informe tranquilo tranquilo la pregunta dos táchere no va a ser de nada sí de nada no se preocupe tranquilo la pregunta tres dice mande no no siga nomás luego le digo él que es ya se interrumpe interrumpa de una vez no a menos es que todo es que estaba yendo le iba a preguntar si era de hacer las seis pero como está yendo una por una ah ya o sea se adelantó está viendo mucho volver al futuro está viendo mucho volver al futuro sí tranquilo tranquilo ya entonces a ver la tres dice menciona dos ejemplos de fuerzas conservativas y no conservativas ya hemos dado como unos veinte aquí ya la cuatro se puede decir si el freno de un auto ejerce una fuerza conservativa o no conservativa el freno que es no conservativa sí no porque 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 es una fuerza de fricción una fuerza de rozamiento sí rozamiento sí no se olvide si sabe cómo funcionan los frenos alguien sabe no eh reinoso patricio sabe cómo funcionan los frenos no no ya verá le voy a hacer un diagrama le voy a dar automotriz también será porque su profe se gradúa automotriz en el colegio los antihuitos no esta es la llanta ¿no? sí la llanta ya dentro de la llanta ahora le voy a dibujar a la llanta ya sin esto dentro de la llanta hay unas llamadas zapatas unas cositas así sí y aquí tienen un resort y una válvula al rato que usted frena cuando usted frena esta válvula abre abre y empuja estas zapatas contra esto empuja se va hasta acá sí y el auto frena sí porque por dentro las zapatas como cuando usted pone el pie cuando no tiene frenos en la bici ya el mismo concepto es igualito pero desde adentro sí desde adentro usted en su bici hace vuelta esto ¿no es cierto? de aquí para acá en un vehículo vuelta es de aquí para acá listo los los carros los más antiguitos porque son los frenos más seguros los frenos modernos vuelta tienen vuelta ya solo una pastilla aquí sí ese vuelta es un freno de mordaz cuando usted frena la llanta está aquí es el disco de la llanta y esta mordaza está aquí se ha visto en los carros cuando usted frena le va quitando mire esto va girando y este le va aplastando sí entonces le va aplastando para disminuir la velocidad sí así funcionan los frenos entonces toda esta energía que tiene este disco que está girando mire se le va robando es como que esta fuerza al rato que aplasta se transfiere sí y por eso es que estas zapatas o estas pastillas saben que va a ir viviendo a veces no sé si usted ha visto cuando está en la lluvia y está yendo medio rápido empieza a llover empieza a salir humo es porque toda esa velocidad generada por su carro al rato de frenar se transformó en calor sí entonces es un caso bien ejemplar de una fuerza no conservativa hecho ya genial las cinco las cinco hace usted las cinco hace usted está igualita al ejercicio un igualita parece calcar solo cambiado de datos y como usted ya entendió no creo que haya problema o yo mismo yo mismo no lloro ya no lloro ya dice desde una altura de cinco metros se desliza un cuerpo de dos kilogramos ya entonces usted va leyendo va entendiendo ah mire dice que tiene una altura de cinco metros un cuerpo ya va a ser una pelotita ya y el cuerpo tiene dos kilogramos dos kilogramos el cuerpo partió previamente del reposo ah partió del reposo entonces la velocidad inicial es cero calcula la velocidad del cuerpo cuando abandona el plano inclinado suponiendo que no hay rozamiento coma que hay rozamiento y que el trabajo realizado por esta fuerza es de quince newtons si entonces mirará me dice que calcule la velocidad cuando llega acá entonces no se olvide el trabajo es igual a la fuerza por la distancia cuál es el problema muchachos de este ejercicio no tengo ni la inclinación peor esta distancia si no sé no sé cómo resolver sin inclinación estamos jodidos pero qué me dice si no hay rozamiento ah entonces es una fuerza conservativa me da lo mismo votarle por aquí como caída libre o me da lo mismo mandarle por la rampa es lo mismo porque es una fuerza conservativa hecho pues ahí partimos en ese punto entonces como ya sé que es una fuerza conservativa yo puedo hacer con cualquiera de los trabajos si trabajo es igual a fuerza por distancia distancia cuánto es cinco metros porque eres de altura no es cierto y la fuerza que será igual si parte del reposo si se da cuenta que esta es la masa dos kilogramos le multiplico por la gravedad y ya tengo fuerza entonces el trabajo será igual a la masa por la gravedad por la altura y si se da cuenta que esta fórmula es la del potencial gravitacional porque mire solo ahí es altura entonces el trabajo será igual a dos kilogramos por nueve coma ocho metros segundos al cuadrado por cinco metros ¿cuál ha sido el trabajo? yo mismo no se da mi cálculo noventa y ocho julito noventa y ocho julito noventa y ocho julito ese ha sido mi trabajo hecho entonces me dice que no hay rozamiento que hay rozamiento y que el trabajo realizado por esta fuerza es de quince julito o sea que si hay rozamiento dice que es de quince ah que el rozamiento es de quince sí entonces si hay rozamiento verá si no hay rozamiento noventa y ocho julitos pero si hay rozamiento nos dice que quince julitos se roba el rozamiento entonces el trabajo en la otra situación será los noventa y ocho julitos menos los quince julitos sí hay que pongamos trabajo uno trabajo dos ¿cuánto sale? ochenta y tres ochenta y tres julitos entonces mire por favor préstenme atención si no hay si no hay rozamiento el trabajo es de noventa y ocho julitos si hay rozamiento es de ochenta y tres julitos es no conservativa ¿no es cierto? pero ¿quién se llevó esos quince julitos? no es que desaparecieron esos quince julitos se llevó la fuerza de rozamiento y sumada a las dos me da los noventa y ocho ¿estamos de acuerdo? ahora me pide velocidad ¿cómo podría sacar la velocidad? con las leyes de Newton ¿no es cierto? con la de caída libre pero yo quiero usar energía quiero usar trabajo entonces mirará yo puedo poner momento uno momento dos entonces puedo poner energía mecánica uno es igual a energía mecánica dos en la energía aquí en uno no tengo cinética porque parte del reposo ¿pero qué tengo? potenciano ¿cierto? porque hay altura pues aquí tengo energía potencial gravitacional uno sí tengo y aquí abajo ¿qué pasó? se me acabó la altura entonces ya no tengo potencial pero ahora tengo velocidad entonces aparece la energía cinética entonces la energía potencial uno es igual a la energía cinética dos ¿sí? ¿sí? ¿y luego qué hago yo? pongo mis fórmulas energía potencial uno masa gravedad altura energía cinética dos un medio de la masa por la velocidad dos al cuadrado ¿sí? mire masa con masa se elimina este dos está dividiendo pasa a multiplicar dos gravedades por la altura es igual a velocidad dos elevado al cuadrado para eliminar el cuadrado saco raíz a ambos lados ¿no es cierto? entonces me toca velocidad dos es igual a raíz de dos gravedades por la altura y así resuelvo sin las leyes de Newton porque me da lo mismo es otro camino entonces la velocidad en el punto dos será igual a la raíz de dos por nueve coma ocho metros segundos al cuadrado por los cinco metros ¿cuánto me sale? nueve coma ochenta y nueve metros sobre segundo ya muy bien velocidad dos nueve coma ocho metros sobre segundo ya ¿estamos de acuerdo? ¿alguna pregunta? todo claro listo muchachos entonces ¿cuál es la idea? la idea es que usted ya haga el deber de la página ciento seis y ciento siete ¿sí? conservación de energía no se olvide si hay movimiento hay energía cinética si hay altura hay energía potenciada si hay un elástico hay energía elástica y si no hay son cero entonces por favor trabaje con la página ciento seis y ciento siete y lo que le dije la semana anterior es verdad no le he mandado o no ha activado los deberes porque quiero ver si le hago un solo compendio con su cuestionario si ahora nos dicen que nos van a revisar ya voy a ver como hago pero créame que mi idea es mandarle la menor cantidad de deberes ¿sí? por eso me estoy esperando hasta el último para ver qué pasa hecho y si no puedo hacer lo que yo quiero y me toca seguir los lineamientos le activaré los links de las páginas que ya hemos estado haciendo ¿sí? entonces pilas muchachos cuídese mucho pórtesen bien y nos vemos la siguiente clase adiós chao chao chao